Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfín para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti sobre sus cuentas divinas y hecha con arduo y a mí rezar pa' que me ampare y aquella que está en sanir y adiós mi España querida dentro de mi alma te llevo metida y aunque soy un emigrante jamás en la vía yo podré olvidarte Cuando salí de mi tierra volví la cara llorando porque lo que más quería y atrás me lo iba dejando llevaba por compañera y a mi vigente sanir y un recuerdo y una pena y un rosario de marfín y adiós mi España querida dentro de mi alma te llevo metida y aunque soy un emigrante jamás en la vía yo podré olvidarte Yo soy un pobre emigrante y traigo a esta tierra extraña y en mi pecho me estandarte con los colores de España con mi patria y con mi novia y mi bien de sanir y mi rosario de cuentas yo me quisiera morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!